hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a enseñar a continuación las grandes las 15 grandes los 15 grandes conflictos en carrera peor que el que ocurrió en el reciente gran premio de brasil de entre esteban ocon y max verstappen y bueno y bueno de hecho esto no es novedoso pero ahora a continuación vamos a ver los 15 grandes enfrentamientos entre pilotos que son peores que el que ocurrió entre el francés max verstappen de force o sea el francés esteban o conde force india o el holandés max verstappen de red bull y bueno bueno en el año 1998 en la pista de spa francos chance en el gran premio bélgica como sabemos michael schumacher lideraba la carrera con un ritmo bien grande cuando se encontró con uno de sus máximos rivales el escocés david culhart del equipo mclaren que iba a perder la vuelta y tras no apartarse en varias vueltas finalmente se quedó parado y bueno el alemán con una estela de agua no lo dio a tiempo y acabó terminando y acabó chocando contra el contra el piloto británico y perdió una rueda lo que pasó lo que pasó luego en boxes y digamos que ferrari necesitó más personal para frenar a mager para que parara para que para hacer que para hacer una parada y bueno otro gran enfrentamiento fue el de ayrton senna parecido a lo que ocurrió entre verstappen y con cuantiosas fueron su bronca más allá de su eterna rivalidad con allen pros bueno de hecho era costumbre en él e intentar amedrentar a los jóvenes que llegaban a la fórmula 1 diciéndolo en cierta manera que con él no bueno el británico eddie erbine eddie erbine fue demasiado descarado en el gran premio japón del año 1993 y no dudó luchar con todo contra senna y de forma que no le gustó al tricampeón brasilero una discusión que fue más a fue más allá y acabó con el piloto brasileño propina propinando un cuenta un guantazo al entonces recién llegado edir vain toda una declaración de intenciones y bueno otro grande y bueno y tiene que ver precisamente con un piloto de mi nacionalidad y bueno nelson piquet es uno de quizá de los uno de los grandes campeones de la fórmula 1 menos queridos y bueno razones no faltan temperamento era sin duda una de las basas que jugaba en contra del piloto carioca como evidenció en el gran premio alemania del año 1982 cuando se lió a golpe con el chileno eliseo salazar que en ese entonces perteneció al equipo germano ats y que bueno después de bueno en precisamente piquet iba liderando la carrera hasta que hasta que eliseo salazar lo golpeó lo golpeó con una de sus ruedas y ambos queda y ambos chocaron y quedaron fuera y bueno precisamente nelson piquet se agarró a combo con eliseo salazar también de manera temporal temporal mental bueno pero quizá en este caso quizá el sí más querido era james hunt el británico acumuló acciones cuestionables durante su carrera deportiva la fórmula 1 quizá lo más detestable de todas cuando golpeó a un comisario durante el gran premio canadá del año 1977 quizá lo peor es en el caso de james hunt que ya había mostrado su temperamento con los comisarios pista en el año 1985 o sea 75 en el gran premio mónaco o chido sierra y raúl vos es el dos dos pilotos que quizá no lograron inscribir su nombre en el libro de la fórmula 1 por su éxito pero su pelea en el gran premio canadá del año 1982 será recordado durante mucho tiempo también en la temporada 1011 más a felipe más adelantó luis hamilton pero el británico no se acabó con todo su alerón con todo tocando el alerón con su alerón al piloto brasileño que bueno que pinchó y además el piloto de ferrari no se lo tomó nada bien y como verstappen fue en parque cerrado a recriminarle su actitud bueno mientras estaba en una entrevista unos empujoncitos y bueno es una actitud que ya habíamos visto entre masa y fernando alonso lo cierto que hamilton no se lo tomó muy bien y le dijo a felipe que no lo volviese a tocar o quizás en el en el final de la temporada 1009 cuando cuando se tocaron el italiano giarno trulli y el uruguayo alemán adrián sutil adrián sutil bueno se ensarzaron en una en la primera vuelta que estuvo repleta de accidentes y el italiano del equipo toyota no se tomó nada de bien el asunto que no paró escutir y forcejear con el alemán ante la mira de fernando alonso cuyo auto se llevaron por delante en la pelea o bueno vamos a volver con michael schumacher y en el gran premio bélgica en este caso de la temporada 2005 cuando takumasato lo dejó fuera de carrera mientras el japonés se bajaba el auto michael fue a recriminó fue a recriminarlo y acabó dándole un puñetazo en la cabeza en la cabeza que a causa del casco bueno es probable que el japonés no notará eso y bueno quizás de paul tracy que no se le diga nada a los fans como yo de la fórmula 1 el canadiense fue una década más o menos uno de los grandes nombres de las carreras norteamericanas fue recordada de recordada será siempre su soberbia y temperamento además de su protagón de ser protagonista numeroso de varios incidentes algunos de ellos a puñetazo limpio y si tagliani no estuvo tampoco muy correcto o cuando kimmy raikkonen estuvo harto con la actitud de un fotógrafo que no dudó en empujarlo tirándolo al suelo esto fue en el gran premio de gran bretaña el año 1008 o cuando el watkins glen en la indycar en 2007 se recuerda a uno de los momentos más tensos de la categoría no sólo sensar sanos pilotos sino que hasta los padres se vieron envueltos en la pelea con andrés por ahí metido bueno y las mujeres también tienen temperamento por ejemplo danica patrick la estadounidense danica patrick no ha dudado en sacar el dedo acusador en multitud de ocasiones pero en este caso fue con la venezolana milka duno la que fue a pedirle explicaciones a la piloto americana en una discusión bueno que acabó con botellas de agua volando y con los mecánicos intermediando para que la cosa no fuera agrandándose o cuando max papis acabando en la bofetada más sonora que jamás se recuerda cuando la cuando la chica fue baneada por de por vida para cualquier evento del de la nascar malo ese ese enfrentamiento en a pilotos y bueno bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós que a mi fuera chao